¡Hola! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Venga niños, cantad! ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Las patitas verdes son, la oreja rosa es ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Estos ojos de quién son, esta colita de quién es Quizá es un tren o quizá es un león Quizá un conejo, quizá un ratón Aquí hay un pie Un pie que lleva un zapato rojo Aquí hay un brazo Un brazo pequeño Aquí hay un ojo ¿Quién es? ¿Qué es? ¡Una muñeca! ¡Es Dolly la muñeca! ¡Dolly la muñeca! ¿Quieres sentarte en una silla? ¡Dolly la muñeca! ¿Quieres sentarte en un columpio? ¡Dolly la muñeca! ¡Dolly la muñeca! ¡Dolly la muñeca! ¿Quieres sentarte en un cochecito? El cochecito es grande El cochecito es grande Y Dolly la muñeca es pequeña ¡Dolly la muñeca! ¿Dolly la muñeca? ¡Dolly la muñeca! ¡No puede alcanzar el asiento del cochecito! ¡Dolly la muñeca! ¡Oh, no! ¡Dolly la muñeca se ha caído al suelo! ¿A dónde ha ido Dolly la muñeca? Dolly la muñeca ha ido a buscar una gran pelota saltarina Dolly la muñeca está botando sobre la pelota Dolly la muñeca ha logrado escalar el asiento del cochecito ¡Adiós, Dolly la muñeca! En el cochecito ¿Quién está? Es Dolly la muñeca, mírala En el cochecito está, los ojitos cerrará Y cosas muy bonitas soñará Buenas noches le diré y la luz apagaré Duerme, Dolly, que tu sueño velaré La luna y las estrellas brillarán La hora de dormir aquí está Con la manta nos tapamos y todos nos dormiremos Con Dolly cosas lindas soñarás Dulces sueños para todos, grandes, chicos y medianos Con Dolly cosas lindas soñarás Con Dolly cosas lindas soñarás Con Dolly cosas lindas soñarás Jugar unidos ha sido genial Y adivinar las cosas es fenomenal Adivinar, tú jugarás Y seguro grandes emociones vivirás Adiós 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 Adiós